Con una orden judicial que los avala, miles de policías y decenas de agentes judiciales ayudados por ciudadanos opositores a las protestas, montaron una operación para levantar las barricadas y campamentos en las calles y poner fin a las protestas en el barrio obrero de Mong Kok, tras haber desalojado ayer otra zona. Varias personas resultaron heridas y entre los detenidos están los líderes estudiantiles Joshua Wong y Lester Shum. Las manifestaciones comenzaron en reclamo de cambios en la reforma electoral planteada por China para las elecciones a la jefatura de gobierno de la isla en 2017. Dicha reforma, que se esperaba supondría una apertura democrática, contempla que los hongkongenses puedan votar, pero la elección es limitada a los candidatos elegidos por un comité controlado por Beijing. La policía desplegó miles de agentes, usó gases lacrimógenos y bastones para alejar a los manifestantes que resistieron hasta que finalmente los campamentos fueron levantados. Los choques, que se prolongaron durante 12 horas, continuaron para evitar que los manifestantes ocuparan nuevas calles de Mong Kok, después de que despejaran una de las zonas tomadas. Los concentrados, provistos de paraguas, cascos y escudos, trataron de levantar barricadas en nuevas calles y cortaron el tráfico temporalmente en dos vías, pero poco a poco fueron perdiendo terreno frente a la policía, al igual que apoyo entre los ciudadanos.